Buenos días, buenas tardes, aquí iniciando con un dedito más. Muchísimas gracias por sus apoyos. ¿Quieres bailar con los sobrinos? ¿Ya vas a callar? Todo está lista, graban. ¿Eh? Ya les traje de comer, no quieren comer. Y luego dices que no traigo de comer. ¿Eh? Ya les traje. Te traje un 24. ¿Por qué le dices que no quieres? ¿Eh? Este de Caguamas. O de cerveza. ¿Es del barba? ¿Es del barba? ¿Se acabó el agua? No. ¿Por qué? O es del barba. Mira que del barba se acabó. ¿Se acabó el agua? No. 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 Regalado. Pues ya, si no, mejor que te traiga un tanque de agua. Y ya se va a hacer más rápido. Vete por allá arriba, te vas a caer. Y ahora que querían trabajar, no hay agua. Cuando no quieren trabajar, te vas a poner tus pozos. Está bien. Y ya no me vas a acabar esta barda, mantiene. ¿Verdad? ¿Quieres que te cargue agua? Te cargue. A cubetadas. Ahí está el pocito de agua. ¡Bien! ¿Listoso? De nuevo. Pues sí. ¿No, ya no vas a ir? ¿A qué? Ya no. Quiero ir, pero... Uy, no, que ya estabas arreglando. ¿Cuándo en eso, pero todo falta? ¿Sí? Y el rematillo. ¿Pero el papel no la entra, no? Está bien. ¿Qué? Dos. ¿Sí? ¿Sí? Si no, que no se puede. No se puede. No se puede. Le dice que tienen que salirse 10 años para que se pueda. No se puede. ¿Qué abogado traes? ¿Eh? ¿Qué abogado traes? Porque nosotros nos hicieron que teníamos que salir 10 años. ¿Y bien? Lo bueno es que ya nomás te faltan dos años. Darén. Yo se quedó tanto. Ajá. Vas a romper algo. Oh. Oh my God. Haz tu lado, Darén. ¡Diga! Yo me voy. Y ya no vas a traer a tu mamá, ya se va a venir, ¿no? También mi mamá sí está en trámites, pero no, no le han dado nada. ¿Sí? Ajá. Ella ya tiene como 5 años que está tratando y nada. Sí. Y esos calles ya están bien grandes. ¿Tienes camas de volado? ¡Un solito! No, ya mi papá ya tiene 82, mi mamá tiene 85. Sí. Es que no te mando de volado, ¿no? Ajá, sí. Pero no, dice que no, no les han querido dar nada. Nomás están que los traen vuelta y vuelta y nada. Ajá. Y ya que el Brian, como ya el Brian ya es ciudadano, ¿no? Ajá. Ya les pidió y nada, que se puede. No. Ajá. Sí, yo creo que tu mamá ya se iba a venir. Según que ya, ¿no? Pero no más la engañaron, te va. Ajá. Ya se fue con otro abogado, otro lado. Ajá. Pues el que sí estaba haciendo los trámites rápido, era un abogado que era de Tepa. Sí. Ajá, nada más que el señor se puso malo del tiempo que estuvo del COVID. Sí, y paró todo eso. Pero... De hecho, pararon todo por eso. Ajá. Pero sí, este... Está tardando más ahorita. Pero ya están dando permisos de trabajo para venir. Sí. Sí. Ajá, porque mi hermana se va a venir con todos sus hijos. Ajá. Ajá. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Ajá, dice que si tiene, que sea numerosa la familia, les dan más rápido. Sí. O sea, que vengan más. Ajá. Ajá, porque ya son cinco sus hijos y ellas, son salsa. Y es más rápido. Ahora sí, Martín, por chismoso que dices, es que nunca tomas en el trabajo. Ahora sí ya te grabé. ¿Se cayó? Ajá, porque es bien mentiroso y luego dice, no, es que yo nunca tomo, nunca me dan ninguna agua, ninguna cerveza. Pero te va a pagar. No, pero ahorita, porque yo te dije, un día te voy a grabar. Y ya el olor así por chismoso, para que la gente te ande comiendo. ¿La voy a pagar? Sí, ¿me vas a pagar de verdad? Una puta cerveza de todo el mundo. Y sí, échatela, porque son dos dólares por cerveza y como aquí en el trabajo ya son cinco. Qué barrera. Sí. Piensas que no cuenta la gasolina, mi tiempo. Ya está bien lejos hasta acá. Bueno, ahorita está cerquita del trabajo. ¿Por qué ahorita las invitaste? ¿Por qué? Porque anda el Pancho. Martín, sí, cada que... No, sí. ¿Le pones la gasolina y... ¿Ya la estoy poniendo? Sí, le dejas ver como abajo. No, la varía, no. No, sí, cada que viene. Él nunca trabaja sin cerveza. Sí, la hielera ahorita, ahí traían harta cerveza y la que yo compré fue esa que él se estaba tomando, la de lata. Y la que ellos traían era de esta, de la modelo de... De botella. Y él dice que no. Nada más por mentiroso, te dije un día te voy a grabar tomando. Porque es bien chillón ahorita, ahorita es un milagro que anda medio contento porque luego anda de bien mala. No, no chillas como los bebés. El bebé no chillas, no mama. Pero tú sí exageras, Martín. Pero ahí te anda contento, ¿no? Ajá, sí anda contento. Ni por qué anda contento no se apura. No manches, tú ya vas a empezar con tu chica, tu pinche... Porque tu mándiga tóxica ya no es viernes, ya te cobró tu chica desde ayer. ¿Por qué? Ya te trabajo. Pues tú dices, háceselo, háceselo porque el niño llora. Yo ya no tengo la culpa. Está bien, para acá andas pidiendo tu chica desde antes, un día antes. Yo voy a probar, ya voy a probar, ya voy a probar. Ajá. El lunes, ¿verdad? El lunes. Pero ¿cómo si te acabo de dar tu chica apenas? Para nada. Lo he probado adelantado. Ah, desde ayer cobraron. ¿Cómo? Como adorando así, de pronto se va a dar papá. ¿Qué? Pues sí. ¿Cómo adorando, mamá? ¿Qué, macho? ¿Qué, macho? Entonces, si él no pide su chica, no va a haber para ti, Martín. Eso es lo que tú debes decir. Yo también tengo que pedir, ¿o tú? ¿Cómo él se puede pedir y yo no? Pero es que tú sí eres bien exagerado, Martín. Con las pedideras. Tú luego andas pidiendo prestamitos. Y ya al final de la semana ya no tienes casi nada. No te mandes decir diarreas. No, macho. Si siempre andas diciendo, préstame 100 dólares. Y ya me lo descuentas a la fin de semana. Y ya el otro día dices, préstame unos 200 dólares. Es que no me alcanzó. ¿Qué dices que me han pedido? Está bien, te voy a tirar, fija, tira, como ahorita. Y dices que no tomas. Ahorita te trajo unas tres y ya vas a hablar mejor. Ya ni la Ember ya no fue a ver a tu mamá. No. Ya no. ¿Cuánta? Ella es la que más quería ir, ¿verdad? Quería ir, pero todavía quiere ir. No, ya está ya en su casa. Ya lo hubieras mandado para México para que ya te la compusiera. Creo que se descompone más. ¿La china ya se compuso, mamá? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Eso no lo quiere? No. No. Ya lo hubieras llevado con la naturista. ¿De dónde, señor? Esto es la naturista que sí da medicamentos, pero a mí así no le gusta que vayan al doctor para nada. No. No. Si vas para el doctor mejor ni regreses ahí. Te regaña. Ajá. Porque ella dice que no confía en los doctores. Pero sí, sí es buena la señora. Esta casi ya no, casi no abre tanto su changarro porque como ya está grande la señora. Ahora, la chiquita sale. ¿Sí has ido? Sí. Para él. Ajá. ¿Y no la llevaste ahí? No. Ajá. Ella también es como espiritista la señora. No. Yo como yo, ¿ya? Ajá. Como yo, de bruja. Sigue chingando y luego no está chingando cuando está más arriba de tus pinches patas. Yo no sé, yo no, ¿por qué niega mamita que eres bruja? Por eso te digo, sigue chingando. Ajá.